¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Jemma. Oh, my God, brother. Kadov, de verdad. Todo con Chaser, tío. Ha matado. Oh, my God, by shot. Otra vez, no me la pasa. Bueno, menos me voy a quedar viajado. Nice. Esa puta edita, ché, bro. Yeah, I think my head shot, bro, a great up. ¡Au! Buena suerte para mí. Bro, ¿se me hacen unos fakes? ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! Cosa que poca gente sabe, ¿eh? Otro gol, ¿no? Pero el peido no se la para. Toma, que sí se la para, chaval. Oye, bro, ¿puedes dejar de bachasear? Que yo también juego, brother. Te tiras a todo, tío. Y ahora estamos jodidos por ello. ¿No? ¡Au! 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 ¡Pues y no Oh we did publications! ¿Vandила TheLieo, en serio? ¿Verdad... Así que... ¡Suscríbete!